Elite Colombian Chess ofrece su primer seminario virtual, La Maestría en las Aperturas. Elite Colombian Chess es la iniciativa de un grupo de maestros del ajedrez colombiano, pertenecientes a los mejores lugares del ranking nacional que se unen para el fomento y la divulgación del deporte ciencia a través de las plataformas virtuales. El objetivo del seminario es construir y fortalecer la estrategia en la fase inicial del juego, aprendiendo conceptos, métodos y estructuras fundamentales creando un material competitivo, organizado y óptimo para cada apertura. Este seminario se realizará en 10 sesiones. Las temáticas serán las siguientes. Primera sesión, Creatividad en las Aperturas, Gran Maestro Joshua Ruiz. Segunda sesión, Evolución Histórica de las Aperturas, Maestro Internacional Martín Martínez. Tercera sesión, Conceptos Generales de la Apertura, Maestro Fide Mauricio Ríos. Cuarta sesión, Estrategia con el Peón Dama, Maestra Internacional Paula Rodríguez. Quinta sesión, Ataca con el Peón Rey, Maestra Internacional Melisa Castrillón. Sexta sesión, Maestría en la Dragón, Gran Maestro David Arenas. Séptima sesión, Maestría en la Nipso India, Gran Maestro Cristian Ríos. Octava sesión, Estructuración del Entrenamiento. Maestro Internacional Henry Paneso. Novena sesión, Prepara como un Maestro. Maestro Internacional Sebastián Sánchez. Décima sesión, Entrevista individual a cada participante realizada por un maestro. Donde podrás resolver tus dudas puntuales y generar un plan de entrenamiento respecto a tus objetivos en el ajedrez. Por último, finalizaremos con el evento de cierre. Un torneo online con los maestros de Elite Colombian Chess. Recibirás un diploma de participación firmado por los maestros de Elite Colombian Chess. La inversión del seminario es de 350 mil pesos. Tendrás la posibilidad de un descuento si cancelas antes del 27 de julio. La inversión será solo de 290 mil pesos. Recuerda, 10 sesiones, torneo online, entrevista individual por 9 maestros de los mejores jugadores de Colombia. ¡No te lo pierdas! Y recuerda, soy Esteban Villada para Elite Colombian Chess.